...de acciones que permitan mitigar el impacto que generó el gobierno federal al reducir un 50% los recursos económicos del programa para estancias infactibles, como todos he sabido, pasando de 4.070 millones en el 2018 a 2.041 millones de pesos en este 2019. ...un adorno moral. Pues ahora se me dan obligados a abandonar sus empleos, teniendo que quedarse en casa, hablando de sus hijos, por no contar con recursos económicos para pagar un servicio privado y no tener acceso a las banderías gratuitas por su alta demanda.